El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Esta es la respuesta del gobierno Sebastián Piñera ante la multitudinaria movilización que llevan los miles y miles y miles de santiaguinos acá, muy cerca de la Plaza Italia, donde se han congregado miles y miles de personas. Como reiteramos, la situación es difícil, ya Carabineros comenzó a dispersar y en este minuto se encuentra disparando a un... ¡ay conchito madre! ¡Ajúbal! roffen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!